Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a analizar las últimas noticias que hemos tenido en las últimas 24 horas con Shiba Inu. Pero antes de ello, quiero comentaros un par de cosillas sobre el canal y sobre todo lo que estamos haciendo. La primera es que tenemos un sorteo de 100 USDT's para cualquier persona que esté suscrita al canal, que deje un comentario y que esté, como digo, suscrita de esa forma. A la semana siguiente daremos los resultados y alguna persona que haya dejado un comentario puede salir ganador o ganadora y llevarse esta gran cantidad. Lo que quiero comentaros es que llevamos mucho tiempo haciendo sorteos de 100 USDT's a la semana. Llevo sorteados realmente no sé cuánto, pero llevamos bastante dinero. Y bueno, también aparte de ello, he querido llegar a la conclusión de empezar a sortear también o de regalar o de hacerlo de alguna manera, aún no sé cómo, dar algo que realmente pueda ayudar bien a la gente. Es decir, el hecho de que os dé dinero o el hecho de que reparta con vosotros ganancias que conseguimos gracias a todo lo que estamos creando y todo, me parece una grandísima idea. Pero también lo que me apetece es daros algo que realmente a más de uno le pueda cambiar su visión, su manera de pensar o que le ayude en algunas cosas. Entre eso, he llegado a la conclusión que esto ya lo haremos más adelante, os explicaré brevemente cómo, bueno, cómo funcionará todo y cómo iría. Pero vamos a estar sorteando a lo mejor cada día o cada semana o lo que sea, libros de este estilo de padre rico, padre pobre. Este libro, para quien no lo sepa, seguramente muchas personas ya lo conocéis, muchos de los que estáis aquí incluso lo habréis leído, pero habrán otros tantos que aún no se han decidido a leer esto. Esto simplemente es un libro en el que te abren los ojos, te enseñan a qué es la carrera de la rata, qué es la vida normal que tiene todo el mundo y lo que realmente tú que estás viendo todos estos vídeos de economía, lo que quieres tener. Es decir, te hacen una comparación de lo que son las dos vidas. En mi caso, casi nunca me había puesto a leer libros ni nada, fue el primer libro que leí sobre economía, fue casi el primer libro entero que me he leído en toda mi vida y a partir de eso, en cuestión de 6 meses más o así, se vinieron 12 libros más, o sea, auténticas locuras. Básicamente porque me enganchó todo el tema de finanzas y todo eso y gracias a ello, a día de hoy estamos por aquí. Así que como digo, esto cambia también la vida y la vista de las cosas. No sé exactamente cómo lo voy a hacer, a lo mejor simplemente lo sorteamos por Telegram o alguna cosa, pero creo que de vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana o a veces más y tal, iré comprando libros, yo los iré enviando a vuestra casa, seáis de donde seáis. Si os parece buena la idea, me gustaría que lo dejaseis en los comentarios, que me digáis que si os parece guay, si no, y ver qué tal todo esto. Ya os digo que me parece muy bien enviar dinero y tal, que esto va a seguir estando así siempre y cuando el canal pues siga funcionando, pero también me parece entregar como algo que realmente pueda llegar a valer porque por mucho que yo os dé dinero, ese dinero lo podéis llegar a invertir, gastároslo ese día en una cena, en una comida, en iros con vuestra pareja o hacer lo que queráis y el dinero al fin y al cabo desaparece. Pero esto, los ideales, lo que aprendes, todo lo que, por así decirlo, bueno, con todo lo que te quedas, realmente te puede ayudar mucho más que esos 100 dólares. Así que nada, ya iremos viendo en un futuro cómo realizar todo esto. ¿Qué tenemos el día de hoy? Vamos a centrarnos ya en las noticias, vamos a dejarnos ya de sorteos y de historias y es que tenemos a Shiba Inu en plena caída. Otra vez, otra maldita vez, no conseguimos despegar nada y a nada que subimos un poquito nada, un poquito de nada, volvemos a caer fuertemente. Así que bueno, ya veremos a ver en un futuro cómo acaba todo esto. De momento sigo muy entusiasmado con Shiba Inu, de momento simplemente veo que estamos cayendo al igual que muchas criptomonedas a día de hoy porque Bitcoin vuelve a caer. ¿Vuelve a caer Bitcoin por qué? Porque como ya muchos sabréis, todo el mundo, hay unos conflictos ahora mismo, entre comillas, mundiales, los cuales están afectando mucho a los tokens. Esto hace que los tokens, pues cada 2x3, tengan una volatilidad fuera de lo normal, o sea, muchísimo más de lo que estamos acostumbrados y esto hace que un día el precio pueda llegar a subir mucho pero al día siguiente vuelva a bajar. Así que nos tocará esperar a que todo esto llegue a su final, a que, no sé, lleguemos a una parte que estemos, o entre comillas, más acostumbrados o de alguna manera y esto al final hará que las criptos se vuelvan a establecer con sus precios antiguos y volvamos otra vez a poder subir hacia arriba, pero de momento nos queda esperar. ¿Qué os aconsejo o qué recomiendo hacer en estos casos? Yo lo que voy a hacer, como digo, no soy ni asesor, ni os puedo decir exactamente qué hacer ni nada, pero voy a explicar lo que yo estoy haciendo. Simplemente estoy invirtiendo para ganar pequeños porcentajes, tengo una cuenta en la cual estoy holdeando desde hace mucho tiempo y en esta cuenta en la cual os enseño por aquí por los vídeos, he vuelto a comprar 1000€ en ADA, ya sabéis que cada 2x3 compramos y vendemos y la idea es intentar, esta vez los he comprado a 0,80€ e intentar venderlo entre 0,90€ y un dólar, bueno, y un euro, perdonad. Veremos a ver qué es lo que llega a pasar y a ver cuánto dinero sacamos con ello. Vamos a ver las noticias que tenemos en el día de hoy. Tenemos unas poquitas noticias, pero sí que es verdad que me apetecía comentarlas con vosotros porque, bueno, aunque algún día hayan poquitas cosas para hablar sobre la cripto, está muy bien todo lo que van sacando a raíz de ella, ¿no? Entonces, la primera noticia que tenemos es esto, el token de SHIB continúa demostrando su utilidad ya que se ha anunciado la primera compañía de seguros que acepta a Shiba Inu como método de pago. Así es, Stern Ray Insurance, madre mía, mi inglés es la leche, ojalá me paguen un curso de inglés en algún momento, se encuentra ubicada en Estados Unidos, concretamente en Texas, Florida y Arizona. Y es que al final está muy bien que una compañía de seguros esté como visionando, esté mirando al futuro y diciendo, hey, vamos a aceptar estos pagos porque al fin y al cabo nos van a venir muy bien, vamos a aceptar el pago con criptos, vamos a aceptar todo esto, ya ver dónde llegamos. Y esto me encanta porque cada vez más negocios se están sumando a la ola de las criptomonedas e incluso más negocios se están sumando a Shiba Inu. Y esto me encantaría que a partir de ahora fuese siempre, porque todo el mundo sabe que esto es una bola de nieve. De repente, un proyecto acepta a Shiba Inu, lo que hace que la gente de la Shiba Army vaya al proyecto, por ejemplo, a este caso en los seguros, y al final les adquiera los productos o le dé visibilidad en redes, ya que está apoyando el proyecto. Y a la vez, todo esto lo que hace es que negocios externos que no están en Shiba Inu ni nada, pues se den cuenta y digan, wow, voy a poner yo también mi negocio porque quiero que venga público, quiero que venga la Shiba Army, quiero que venga toda la gente a mi página web, a mi negocio, a gastar o simplemente a verlo o que me ayuden en las redes sociales a crecer. Y todo esto al final le va muy bien al negocio y podemos llegar a hacer como una especie de bola de nieve y hacer que todo el mundo vaya conociendo a Shiba Inu. La siguiente noticia que tenemos es esta, algo malo, pero algo, entre comillas, también bueno. Y es que nos dicen que a las ballenas de Shiba Inu les encanta el token, es decir, están completamente enamoradas del token de Shiba. Ya sabéis que en las billeteras de Ethereum estamos, wow, somos de los mejores. Pero en este caso, fijaros lo que nos dicen, que cotizamos a un precio, a 2.498 puntos, y que de la noche a la mañana la capitalización de la moneda meme ha caído hasta los 13.599.000 millones. Está muy bien, pero al final hemos caído. Pero sigue siendo una de las criptomonedas más populares entre las ballenas. Y es que al final aquí nos han dado una de cal y una de arena y esto también nos lo quería traer. Cuando hayan noticias malas o las voy a traer al canal y cuando hayan buenas también. En este caso, como digo, al final que haya caído la capitalización está muy mal, pero es normal puesto que el precio no para de caer y encima puesto que Bitcoin está cayendo. Nos deberíamos de preocupar en el momento que Bitcoin o todas las criptomonedas estén subiendo y Shiba Inu esté estancada o ni siquiera haya subido. En ese momento nos tenemos que dar cuenta que algo está fallando en el proyecto y que algo no funciona del todo bien. En este caso nos dan, esta sería la cosa mala, pero luego nos dan también algo muy bueno y es que nos están avisando de, hey chicos, pensad que la cripto es una de las más conocidas entre las ballenas. Lo que nos está diciendo que es una buena opción, porque siempre os he dicho esto. Eh, tú inviertes en una cripto, esto está genial. Pero si de repente llegan unas ballenas, de repente llega muchísima gente y está comprando miles de millones de criptos y tal sobre este token, o sea, están gastando millones para comprar esta criptomoneda, por algo será. Al fin y al cabo estamos entre la criptomoneda casi más comprada dentro de Shiba Inu, de todo lo que es la red de Ethereum. Y veremos a ver en un futuro cómo acaba todo esto. Pero yo, en mi caso, siempre y cuando que hayan ballenas que estén comprando, me voy a seguir sintiendo tranquilo, contento por tener esta criptomoneda en mi portafolio. La siguiente noticia que tenemos por aquí, por si alguien nos había llegado a enterar, ya que esto hicimos un vídeo el otro día y tuvo poquito apoyo dentro de lo que solemos tener y tal, pues también me apetecía traerlo por aquí. Y es que Shiba Inu se hace asociado con una marca, entre comillas, con una persona diseñadora y van a crear 10.000 NFTs, lo que también van a intentar sacar como una especie de marca de ropa o alguna cosa así, dejaron caer. Así que veremos en un futuro dónde nos lleva esto. Espero que realmente el proyecto pueda llegar a ser bastante bueno y me encanta que Shiba Inu no pare de asociarse con gente y con negocios del mundo real, porque de esa forma al final entran en un periodo, en un sitio, en el cual pues pueden ir cogiendo capitalización de diferentes sitios y creo que les puede venir extremadamente bien. Así que realmente esto es una noticia que para mi gusto me encanta. Y desearía, y seguramente al final acabemos comprando, que podamos comprar un NFT. Miraremos los precios, miraremos si nos interesa o no y adquiremos seguramente uno de los precios. Aquí tenemos esto. ¿Quién quiere quemar 4.000 millones de tokens de Shiba Inu diariamente? Nuevo proyecto podría hacer esto realidad. Y es que están creando un proyecto, que de esto hablaremos más adelante, os realizaré un vídeo que solamente nos dedicaremos a hablar de ello, en el cual se estima que quieren quemar más de 500.000 dólares al día para poder quemar alrededor de 1.000 millones de tokens, o sea, una auténtica locura. Y veremos a ver qué llega a pasar. Como os he dicho, ya hay gente que está quemando tokens gracias a esto, pero os enseñaré, como digo, haremos un vídeo especial sobre ellos y os explicaré un poquito más cómo funciona todo esto. Así que si aún no has visto ese vídeo, pasad por el canal, porque seguramente estará subido. Y si no lo está, ten en cuenta que yo, de hora de España, si quieres buscar más o menos la hora de España en la que ronda, si no pasa nada, solemos subir vídeos a la 1, a las 2 y media y a las 3 y media. Y si luego tenemos vídeos extras, los subimos a cada hora. Es decir, si el último era a las 3 y media, subimos a las 4 y media, 5 y media, 6 y media, 7 y media... Depende de todos los vídeos que tengamos hechos. Así que si estás viendo los vídeos y son simplemente la 1 o las 2 y media, prepárate porque aún te queda otro vídeo y seguramente sea este. Los vídeos de Shiba Inu siempre los suelo subir los 3 primeros o los 2 primeros y luego ya es toda la variedad que vamos añadiendo por el canal. Así que pasaros que seguramente tenéis un vídeo en el que estemos reaccionando a todo esto. La siguiente, mira, me voy a guardar el enlace porque como digo, quiero grabar un vídeo bien exactamente sobre eso y no quiero que se me escape. Lo siguiente que tenemos, otra noticia mala y es que Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu, Cardano y muchas más criptomonedas, aunque aquí te ponen simplemente algunas más conocidas, ha caído el precio en las últimas horas un 5%, no nos gusta nada. Ya sabemos que todo el mundo creemos que las criptos vayan a la alza, vayan siempre hacia arriba, pero a veces también tenemos que pasar por estos tiempos. Y es que esto lo quería aprovechar para indicaros esto. Realmente quien gana dinero en las criptomonedas es quien sabe aguantar, quien tiene narices, quien sabe que las criptos ahora mismo están en una fase mala, pero que en un futuro pueden llegar a estar mucho mejor y quien gana dinero es quien ha comprado estando en la época que nadie quiere la cripto y quien la vende en el momento que todo el mundo está hablando de ella. De esa forma vas a ganar dinero y es algo que deberíamos utilizar todos como estrategia. Y ya por último tenemos esto de aquí, que nos pone que el precio de Shiba Inu está devuelta en una tendencia bajista con una posible corrección del 17%. Veremos a ver qué pasa, nos dicen que podemos llegar hasta los 2100 puntos, espero que no sea así, todos estamos deseando que el precio vuelva a subir y si nos toca pasar por esto, pues nada, simplemente nos quedará aguantar, nos quedará apretar, nos quedará seguir soñando con ese máximo histórico, el cual realmente no veo que estemos tan lejos. Sí que es verdad que tenemos que hacer un por cuatro, pero tampoco lo veo tan complicado para ser una criptomoneda tan conocida y más habiendo empezado ya con la quema de tokens. Dicho todo esto chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, sé que las noticias de hoy no son de las mejores noticias que hemos traído por el canal, pero ya sabéis que como digo, me gusta traeros tanto las cosas buenas como las cosas malas y si algún día no hay tantas noticias, pues igualmente os traeré las pocas noticias que hayan para ese día. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto. Gracias.